Mira cómo no me amó Por tú que eres Borracha y apasionada No más por tu amor Mira cómo ando mi piel Muy dada a la porachera Y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres canta de todo Mirándote De mi desencanto Eres desesperación Sólo tú Sólo tú, sombra patada Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Te has llenado de luto Te has llenado de luto Y por qué Eres desesperación Eres desesperación ¡Suscríbete al canal!